Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente re a toda mecha Cuando me empujo el tercer galón Tomando vino se dan las penas Y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón En cada cruda siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer galón En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalón Hay que angostitas se ven las calles Que hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borracho la pasaré Vengan botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer galón Música 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 ¡Gracias!